Hola la gente, bueno aquí les saluda Fer Alex, bienvenidos a una nueva reacción, en este ya les traje a Fer Angel junto con Miguel Angel el genio, dos grandes de Perú, el tema se llama no vales la pena, bueno antes de comenzar con la reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram, ahí está apareciendo la pantalla, búscame como Fer Alex Oficial para que no te pierdas de ningún like, de ningún video, de ninguna reacción, de nada de nada, no hay nada que decir, démosle play Bueno, ese Bart Simpson se está haciendo famoso porque todos los cantantes de rap romántico siempre ponen a un personaje de los Simpsons Bueno, en este caso lo pusieron a Bart Simpson, ahí está sentado llorando, entonces va a ser un tema muy sad, no Comenzó cantando Fer Angel y dijo, de nada sirvió que te diera una nueva oportunidad porque... Seguimos con las mismas discusiones, no cambió nada, Fer Angel, Fer Angel Ya dije en las otras reacciones de Fer Angel que él es el rey del rap de desamor y ahora nos trajo otro rap, pero esta vez con Miguel Angel el genio Y hoy comprendí que una persona no cambia sin perder algo valioso en la vida Nooo, no, esa parte me encantó porque ahí están cantando el coro, los dos, no, está, está sonando brutal, eh Creo que se nos viene Miguel Angel el genio, dale like a este video, si tú sos fanático de Miguel Angel el genio, deja tu comentario desde donde estás viendo esta video de reacción Ahora sí, 3, 2, 1, se viene Miguel Angel el genio Nooo, empezó con todo Miguel Angel el genio, eh, nooo, el rey de los coros de Perú, nooo La verdad, me está encantando esta canción, eh Que esta historia llegó a sufrir, ya no hay fuerzas para seguir, no merezco sufrir así, creo que no vale la pena ¿Quién eres tú que me quitaste la alegría? ¿Quién eres tú que mi corazón lo robaste? Bueno, Fer Angel empezó rapeando, dijo ¿Quién eres tú para hacerme así? ¿Quién eres tú para romperme mi corazón así? No sé a quién estará refiriéndose con esta canción, no sé a quién estará dedicado esta canción, no sé quién fue esa chica que le rompió ese corazón a Fer Angel Nooo Perdón mi ser por ser como soy, hoy me declaro enemigo del amor, aléjate por favor Mi gente, ¿se dieron cuenta que Fer Angel últimamente está sacando así rap de desamor así para llorar? Nooo, no sé por qué no saca un tema de amor, pero últimamente Fer Angel saca rap de desamor, nooo Ya no quiero llorar nunca más por ti, hoy será la última vez ¿Por qué será que siempre me trataste así? Ya no quiero llorar por ti, ya no debo pensar en ti, ¿por qué será? No, 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 la verdad está sonando impresionante, esta canción se juntaron dos grandes de Perú Miguel Ángel El Genio, Fer Angel, nooo, yo ya lo estaba esperando este gran junte Yo ya quería que hagan una canción juntos, porque la verdad los dos cantantes Fer Angel y Miguel Ángel El Genio Son unos cracks haciendo música, la verdad son los reyes de Perú Que esta historia llegue a su fin, ya no hay fuerzas para seguir, no merezco sufrir así, creo que no vale la pena Me lloras con el corazón destrozado, tantas veces me preguntan si ha venido a arrojar en lágrimas por ti Bueno, ahora Miguel Ángel El Genio está comenzando así, con sus palabreos, con sus rapeos No, Miguel Ángel El Genio, si estás viendo este video, te mando un tremendo saludo, la verdad Te digo que sos un crack, un crack total, eh A tu lado, siempre estuve ojos cerrados, lo di todo porque te amaba, y no obtuve respuestas de tu parte Como verás, ya no vale la pena, ya no hay fuerzas para seguir, ya no siento nada por ti Mi gente, que les está pareciendo esta canción de estos dos chicos Si les está encantando, dejen su like, dejen su comentario, la verdad Bueno, esta canción va dedicado a esa persona que están sufriendo del amor No, la verdad ¿Por qué será? Que no vale la pena Ya no hay fuerzas para seguir Ya no siento nada por ti De nada sirvió darte una oportunidad Ferangel, 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 no, no Ya está muy triste, muy triste De nada sirvió darte otra oportunidad Pero si sabías de cómo era esa chica, ¿para qué le diste otra oportunidad? Dijiste que cambiarías Pero nada de nada Para mí, que esa chica está jugando con ellos, ¿no? Porque, porque Ferangel acaba de decir que, que esa chica le había prometido cambiar Pero sigue lo mismo Y ellos están diciendo, creo que no valió la pena darle una oportunidad a esa chica Y yo sigo sufriendo aquí Y ella sigue, está jugando conmigo No, la verdad, no hay que hacer eso, ¿eh? Y hoy comprendí Que una persona no cambia Sin perder algo valioso en la vida Y hoy tarde ya es Pero me doy cuenta Que no valió nada Que no valió nada Así que ustedes ya saben, mi gente Si una persona no le supo valorar Si una persona intentó jugar con ustedes No le den otra oportunidad Porque van a seguir así, así Hasta cansarse Porque son esas personas que quieren jugar con los sentimientos, ¿no? Así que no le des otra oportunidad, ¿eh? Así que Escucha con atención esta canción Nunca te arrepientas De dar todo por alguien Aunque no lo valoren El día de mañana tú lo olvidarás Y volverás a darlo todo Sin embargo Esa persona Te recordará cada vez que alguien le falle No, no, no Ese palabreo me llevó al corazón Y eso es verdad lo que dice Tú le diste todo por esa persona Pero esa persona no te supo valorar No te supo amar Pero un día cuando esté con otra persona Y esa persona le va a fallar Y cuando le falle Esa persona a ella Te recordará A ti Porque tú lo diste Todo, todo por ella Y ahí recién Se va a acordar de ti Pero ya va a ser tarde Hay que saber valorar, ¿eh? Mi gente ¿Qué dicen ustedes? Este tema se merece un videoclip, ¿no? Yo, yo quiero que saquen El videoclip de este tema La verdad La rompieron, ¿eh? Bueno, mi gente Con esto estaríamos llegando Al final de esta reacción Al final de esta canción Dejen su like Dejen su comentario ¿Qué les pareció esta canción? La verdad A mí me encantó Y no olviden suscribirse a este canal Que estamos creciendo de poco a poco Y también no olviden Activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba una nueva reacción Y yo me despido Con esta canción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.